hoy vamos a pintar o teñir esta camiseta para eso vamos a necesitar rotuladores textiles, alcohol normal de 96 grados, un vaso de plástico, una camiseta y una goma eva o una cartulina para que no traspase nuestra pintura ponemos primero la goma eva o la cartulina dentro de la camiseta luego el vaso de plástico lo ponemos a la altura que queremos que vaya a nuestro primer círculo pintamos siempre, vamos a pintar con círculos y atamos con una gomita ahora con nuestros rotuladores vamos haciendo un dibujo abstracto, como queramos, como en un círculo veis, Cris está pintando de distintos colores ahora cogemos el alcohol de 96 grados, el que usamos para las heridas y con una jeringuilla vamos echando gotitas alrededor, no hay que echar muchas entonces el alcohol va haciendo que la pintura se corra y al correrse se queda en el círculo del vaso si no nos pasamos de alcohol, si no se pasará del círculo bueno, pues solo tenemos que esperar que se extienda la pintura, veis, poco a poco y una vez que se ha extendido con un secador secamos un poco para que se quede seco si no esperamos a que seque una vez seco empezamos con otro círculo y hacemos lo mismo, pintamos y echamos alcohol y esperamos otra vez a que se extienda la pintura por el efecto del alcohol, veis, poco a poco bien, pues volvemos a secar y hacemos otro círculo y así por toda la camiseta, como queramos Cris se lo pasa como una loca pintando esas camisetas pues más o menos nos ha quedado así, ahora tenemos que planchar y vamos a dar unos toques, podemos ponerle unos clavitos, unas lentejuelas, lo que queramos nosotros estamos poniendo un poco de pegamento con purpurina Mod Podge bueno, pues ya veis como nos ha quedado si os ha gustado, darle a me gusta